El Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, con sede en Tacuarembó, en conjunto con la Asociación de Pequeños Productores Familiares de Curtiseiras y la colaboración de la Intendencia Departamental de Rivera, invitan a la jornada de divulgación Manejo de Suelos para Producción de Sandía en la Zona Norte. La misma se realizará este viernes 9 de septiembre, de 8 a 12 y 30 horas, en la Escuela Nº 21 de Parada Medina, ubicada por Ruta Nacional Nº 5, a la altura del kilómetro 473 en el Departamento de Rivera. La actividad es gratuita y está dirigida a productores. Tiene como objetivo difundir prácticas en conservación de suelo, en particular utilización de cultivos en cobertura, abono verde y laboreo asociado. En las primeras horas de la mañana se harán presentaciones de salón y se prevé una recorrida de campo a partir de las 10 y 15 en el predio de la señora Claudia Cuevas en el kilómetro 469 de la Ruta Nacional Nº 5.